Me está pegando. Tendrá 26, pero tú lo que tienes que mirar es la mata que él tiene y las veces que lo han tumbado. No, tiene más kill que yo, me lleva 450 de kill. Pero bien, eso está bien. Yo estoy arriba de él. Cuando acabe el año, tú terminas más fuerte que él. Mira, yo tengo más mata que el primero en mi lista. Y tengo más tap tens que el primero en mi lista. Pero él tiene más ganas. ¿Qué lista es esa que ustedes dicen? La barracks. También dice barracks. Aquí va. Ok. Te metes a barracks y vas a record. Ok. Y después dice wins. O plunder. O whatever. O sea, tú vas a wins y son las ganas que tienes en este juego. En Warzone. Ok. 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 ¿Cuántas tú tienes? Pabrón, dice ahí, como que Dios se dice. ¿Te salió? Es el que apretó lo que no era. Este cabrón es tripeo. A invitarlo. Estoy aquí leyendo. Llenando la solicitud de la licencia. Uy. Tengo que hacerme una prueba del COVID. Si tengo más de 18. Más para abajo dice si tengo como 21. Es la regla. Lo que viene pasando es que hay gente que tienen COVID y no tienen síntomas, brother. Gracias a Dios que no tienen síntomas. Yo todavía no la voy a hacer. Yo me la hice hace como un mes y pico, pero cuando me operaron y todo eso. Está bien, todo bien, gracias. Pero hay que hacérsela de nuevo. Pero entonces se fue para... ¿Qué pasó aquí? Ahora se le cayó la internet. Espera, porque no está aquí metido. Ese es el único problema que tengo con él. ¿El internet? El internet del tío. Que a veces estamos jugando, tío. Él está guiando. Y sigue guiando por ir para abajo y el cabrón no está ni en el cajo. Y tú, cabrón, dobla, dobla, dobla. Y tú te preguntás por qué este cabrón se paró en el medio de la calle. O se paró en el medio de la pared. Hazte una cosa, cabrón, tío. Ahorita viene el combo a tirarme. No, no, vamos a tener que jugarle dos. Vamos a jugarle dos. No, vamos a jugarle cuatro, que se nota, porque... Últimamente nos dieron un par de buenos combos ayer especialmente. A ver qué es lo que es, y ya cuando cobre vaya a coger el examen. Uy. Oh, man. Tienes que recordarte. Tienes que aprender a poner tu mano. No, 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 no. No, 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 no... We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eliminate all targets ¡Suscríbete al canal! 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 Hay gente. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my god, cabrón, habían dos People in the tower, that's their loadout There's two in there But that's more or less where it's going to end, yo Where's my ladder, baby? I don't know, are you fucking kidding me, Robert? Go where the group is at and get me out Alright But they're here, catch you Let's check where we at, that's what we're going to do I'm going to get my pillar Should I get the pillar? Nah, I don't want the pillar Buh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Cabrón! Te vuelvo y te lo digo ¡Ponte una cuchilla, cabrón! No me jodan mucho con cuchillas ¿Por eso me llevé ese tipo? Hay nadie por ahí No, no, Mike ¡Ponte una cuchilla, cabrón! Sorry, I had to go for a walk Ok Dad, no. ¿le falta algo para la pie? Algo, ¿cómo está? No está despedida No está despedida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Big kid, you are a bum, you have a fucking solo to play solo Nigga, hey bro, I wasn't in the fucking game in the first place I don't know what the fuck you run in your mouth for bro You wanna play by yourself, you play by yourself Peluchito, quédate ya que me voy para allá contigo You're gonna be the fucking bum now You're gonna be the next person leaving bro Remember when you died cause we ain't gonna get you out It's in your mouth nigga, it's in your mouth Hey, I see how this quarantine got you practicing Spanish Take your son to the fucking store No, you take your son, bro Stop raising other people's kids, bitch That's all you know how to do Take your kids to the store, bum ass You've been on a game all day Take your fucking daughter to the store, she's starving So any major be quiet They say, what's going on baby? What's going on baby dog? Bum ass poppy Bum ass poppy I'm gonna stay quiet I'm gonna stay quiet cause you're gonna leave Hey, nobody's gonna take you out, bitch Hey, nobody's gonna take you out, bitch Nobody's gonna take you out, bro I told you to chill You's a fucking bum You're a bum You're a bum, nigga You're a bum Your girl's raising you, bro Your girl's raising you Shut the fuck up, nigga All you know how to do is fucking Fuckin' I heard you Yeah, whatever, nigga Whatever, nigga Whatever 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 Hey, stop smokin' crack, bro Stop smokin' crack, bro Stop smokin' crack All you black people, all you know how to do is smoke crack, bro Remember that Remember that Remember that Remember that Oh, your kids I hear your kids Hey Look at that Shit You're a bum Your dad's a bum Both of y'all are bums You know what I'm saying Both of y'all are bums Take your kids to the store No, I let your daddy take them to the store Take your kids to the store, bum I let your daddy take them to the store Take your kids to the store, bum Take your kids Bitch, she don't even know how to say that Yeah She ain't an idiot like you She's not an idiot like you She's not an idiot like you Fuck that dick I just forced your ass off You don't gotta dig You don't gotta dig, bro You got a pussy Did you just find that out? Hey Hey We ain't takin' you out Hey You better win that gulag, bitch You better win that gulag, bitch You better fucking win that gulag, bitch Cause we ain't takin' you out, bro What the fuck? How you doing? How you doing? How you doing? You dead You dead You dead, bro You dead Oh, oh Dead Hey, you're gonna die again And we're not gonna take you out Remember that Nigga, go in your Twinkie, you fat ass That's what you is You a fat ass nigga Hey, when was the last time you seen your dick? You know what I'm saying? When was the last time you seen your dick? Fat ass motherfucker You're fat Shut up Go eat a Twinkie Hey, go eat a Twinkie Go eat a Twinkie Go eat a Twinkie Go eat a Twinkie That's what you is That's what you is Yo no sé si ha hablado en español, no quiero hablar conmigo, que alejaba ser agradecido Im agradecido por qué le han? Porque las personas se han dicho que su francés No, no... Y yo me a di un amigo que lo llama Que me a di un amigo Ahahahahahahahahahahaha Woooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ya know you dirty?! What you yelling for? Because you a hoe bro! You a hoe! Yo the fuck. I'm yelling for ya. Bro you're a hoe bro. Ya girls, your girls, you girl,也. Your girls, eh, your girls,余yes, you girl splitting, you know what you yelling for? What you yelling for? Enemy UAV! Mom, what is he yelling for mom? He's crazy. Yeah I know baby, let's walk to the store. Cause you evaded the enemy trackers. Good work. I ain't gonna never take you baby, you know how I take you to the store. Oh, his fat ass man, all he do is play the game all day. His level is 155 for a reason. Broke ass fuck. Enemy UAV overhead. Yeah, I told you. Tiene chaleco. Huevos, chuevos. Amo chaleco. Huevos, chuevos. We just waiting for you to die, that's all. Chuevos, chuevos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá, p***! ¡Chuebo, p***! ¡Estoy al lado, estoy al lado! ¡Tengo que ir a la p***! ¡Tengo que ir a la p***! ¡Ajá! ¡Lo mataste! ¡Ese era el único! ¡You f***ing illiterate chumy huebo, p***! ¡Go eat some rice and beans! ¡That's what we love to eat! ¡Rice and beans, bro! ¡I'm glad you know that! ¡I'm glad you know that! ¡You rice and bean, piece of s***! ¡That's right! ¡Ey! ¿What does your race cook? ¡No, no, 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 no! ¡Tell me something that your race cook since you want to talk s***! ¡No, bro, quit the game, bro! ¡Tell me! ¡Tell me! ¡Tell me! ¡They ain't never coming back! ¡You ain't got no gulai! ¡Hey, tell me! ¡What does your race f***ing cook? ¡McDonald's! ¡Huh? ¡What does your race f***ing cook since you want to talk s***! ¡You're a race! ¡That's what you are! ¡Racist ass! ¡I don't need to! ¡I don't need to, bro! ¡I don't need to! ¡Bruh, you're fat, bro! ¡What eat a f***ing Twinkie, b***h! ¡Go eat a Twinkie! ¡Roll it over and let a Skittle pop out, whole ass n***a! ¡What the f*** you talking about, n***a! ¡Papa Skittle! ¡Papa Skittle! ¡Ay! ¡I know in your f***ing rolls you got candy! ¡Hiding, motherfucker! ¡Bender here! ¡Gad your supplies! ¡Roll it over! ¡You might got a f***ing dead cat somewhere up in your ass, n***a! ¡You gon' swallow my piss! ¡You wish! ¡Ay, I'm not your girl, bro! ¡I am not your girl! ¡Beat your bum-ass daughter if I piss her her mouth! ¡You wish! ¡Ay, she'll beat your ass! ¡I'll tell you that much! ¡She'll beat your ass! ¡I wish you would, bro! ¡Come to Milwaukee, b***h! ¡Ay, come to Milwaukee! ¡Come to Milwaukee! ¡Since you want to talk s***! ¡Come to Milwaukee, whole ass n***a! ¡Come to Milwaukee, n***a! ¡Oh, you're dead! ¡And I'm alive! ¡Oh, bye! ¡Ay! ¡Nice to see you, bro! ¡It was nice to meet you! ¡Because I ain't! ¡We is not getting you out, motherfucker! ¡Bye! ¡Bye! ¡Ay! ¡What you doing? ¡Bye! ¡You ain't do s***! ¡Bye! ¡Babe! ¡Bye! ¡Ay! ¡When are you leaving? ¡You can die slow! ¡When are you leaving? ¡Ah! ¡You are a bomb! ¡When are you leaving? ¡You're gonna be on here playing for nothing! ¡Ay! ¡When are you leaving? ¡I'm gonna watch you not get a kill! ¡Watch you get smoked again! ¡I hope I do! ¡You're gonna get killed! ¡You're gonna be the first thing to get killed! ¡Ay! ¡You is not coming out! ¡You're gonna watch me pay! ¡You're gonna watch me pay! ¡You're really gonna watch me pay! ¡Ariiiiight! ¡If I'm gonna get a kill! ¡And you're just eating up the boy! ¡He ain't do shit for you neither! ¡He ain't got a kill neither! ¡Yep! ¡He's just running up collecting money! ¡That's right! ¡That's right! ¡That's right! ¡And you're mad! ¡You're mad cause you're dead! ¡Your mad cause you're dead! ¡You're mad cause you're dead! Ha 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 ha. You're dead. You're dead. You're dead. Don't run stay right there. Yeah Die Winfrey. Ah ha You are next. You are next. I hope I'm next. Here they come. Here they come. Here they come. You ain't gon get a kill. Look at your bum ass. No kill. Look. Annie coming for you. Go give it bro. Yeah don't look. Look. They gon smoke this shit out. Watch this. Watch this. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo necesitarlo? ¿Tel me tienes que ver? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya at it! There's a bunch of guys up here. You can land on these tops right here? You kill these? No, they have guns. Oh, I killed one up there. Sorry. I had to do something quick. Fuck. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. It's too hot for TV, man. Your teammates done in. They're returning to base. I'm the one that's missing. What's missing? Oh damn. Maybe. No, no, no. I'm kidding. Whoa. What do you guys think? I'm missing. I'm missing. ¡Bien! 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 no 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 4 guys were on top there fucking clip that one guy ok no oh oh thank you sir yo yo your team mate is redeploying stand by i am getting a spy glass if nobody is here they would have gotten already supply box marked secure the package Blue Burgess one top of that hill right above us Okay, there's pistols here Okay, yeah, like right where you're running birds are just flying there Okay, you are on top Next objective located Bellachito, come on, let's go get the helicopter so we can go with them Come on If you're not in the safe zone, better get moving Everybody's back, nice Guns and plates over here Let's hang on to our money in case Yeah, we're going to try to make it over there We're going to be on the helicopter right now Journey doesn't work out We'll bank up some money here We're going to get my guns Yeah, I don't like mine either I'll take that All supply boxes found, solid work Well, that's good money right there There's that What's that? You got to snipe that? No, somebody just bought a thing Oh, got a loadie This is all hit down here These guys probably jumped underneath From below Let's go up to Dan I was coming over there I'm going to be here I'm going to get a loadie I'm going to get a loadie I'm going to drop it Whoa, what was that all about? What's that, you guys? Yeah Oh, God That's good There's guys up top here, boy I think there's guys up top I'm dropping this Back here, boy We've got a loadout drop inbound We've got another one coming In 30 seconds Anyone need this Oh, you guys want to cross the bridge Got the helicopter Oh, yeah Loadout drop inbound I don't know if we should go to that There's a huge fight Oh, no We're good over there Let's go Go grab that Thank God Coming in, Gene Use safe zone, locate Oh, guys dropping her I see it's mine Fuck They just shoot They just fucking shot at us Alright Fuck these guys up I'll take this one I'll take this one I got him You're okay Come with me Enemy soldier incoming Still standing What the fuck Ever, man Where'd you get hit from? He's on the loadout Come to kill me Right now There we go Kill the guy inside No, yeah, you should be It was the same crew Good thing you called that out I was about to run inside I couldn't see I was on the backside Of the building Oh Fuck, I gotta get rid of that striker Off that glass That fucking sucks Man Losing ground Superstore I'm moving You guys want to go right? Go, we'll follow you Got that store coming Bounty Positive ID on the bounty target Sort them out Who needs money? Who needs money? Green can get a A selfie Here Cash over here Cash over here Mids caliber here Got me like 300 on the floor Or something Tons of Plates and ammo So We got Some people In the tower We need to be careful With the tower Target Right there Heading there Heading there To sniper Yeah Yeah The tower Yeah Do they know we're here? Yeah They know we're here We need We need Oh 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 Gas is closing Get to the new safe zone Back Back Bucket confirmed We're being hot Tracking three ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la hora! ¡Scrubbe el contrato! ¡Move! ¡Vamos! ¡Oh, man! ¡They fucking see me! ¡Yeah! ¡Go down that way! ¡That's where we went through! ¿You hit me with that fucking thing? With that turret? ¡He weak! ¡He weak little bitch! I can't shoot you with my gun. I'm gonna try with the turret. I'm losing ground. Just need to keep on getting out of their way. Cross. Hey, we need everyone in the safe zone. Okay, I can't move. Okay. Okay. Let's go. We're going to have people crossing in a minute. I don't know, you guys want to wait here, catch them off guard? Yeah. Make sure you're not in sight of that tower. Yeah, no, no, we good, we good. I'm good where I'm at. Alright. P.D. might be muted, I don't know. Yep. Well, this is where we chose to hang out, huh? This is it right here where the gatekeepers. Whenever we are ready to move, see, we move. Hey, I heard a fucking glass break. Did you guys not, or was that just me? No, no, no. What was an ass? Okay, I feel good now. Yep. Can we wait until the storm moves? Oh, fuck, I did not want it to go that way. Yeah, we got to go right through the fucking... This sucks. Alright, I'm coming to you guys, let's cross. Yeah, but let's use these things right here. You know where, I think we need to get top of this hospital, or, uh... Right there, there's people, yeah, there's people there already. Top of airport? No, not top of the... My station, so... Let's go to the airport. Yeah, let's get top of airport. Hey, self-revive right here. We got magical supplies here. I bet we could go up that zipline there, and kill all those guys. You guys coming? We're going to go top up. We're going to zip line up on the airport, and kill all these guys, and take their spot. Enemy UAV, overhead! Anybody got ghost? Yep. On the move. You're going to zip up right over your edge? Yep, hang tight. We're coming. Hey, when you get up there, if you can get up there without them seeing you, let us get up there with you. Once you have to fight. Oh, bug right on me! He finished? Who finished you? There they are. He just took off. Contact! Enemy movement! Shit! I'm hit! You're good. Going good. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Guy right next to us here. He's like right here on the other side of the ground. We'll be. Found the bastards! Suka! I'm hit. I'm hit! You got that guy, I got this guy. Nice. Fighting's over. Now it's a ghost town. Got gas inbound. Save zone relocating. Let's get to the store. I'm going to get PD. I got a loadout drop inbound. Team-mate redeploying to the A.O. Nice. I got it under control. Don't worry. Friendly UAV overhead. We got a guy right on the road here in front of us. Hold on. I'm going to be wide out in the open here any second. Is that the bus? Oh, fuck, fuck, fuck. Enemy UAV overhead. Let's kill. No side for this. Come on. Where you at, PD? Enemy UAV overhead. Just come land with us. We'll cover you to get your loadie. We'll try. I just landed and got some of my old shit back. Everyone's in the sight zone. We're good. IT movement. Okay, we can work this wall here. I think I'm pretty sure we don't have anybody behind us now. Should I try to get that fucking loadie so I have goals? 25 remaining. Hey, guys. We don't even need to push up to the middle of the circle. Enemy team is tracking your position. Oh, come on, man. It's in there trying to get goals. It's in there trying to get goals. It's in there trying to get shots. Enemy UAV overhead. I'm breaking it because I'm breaking everything else. Enemy UAV overhead. All right, I'm coming, Witch. I just wanted to get goals. I broke a guy right here. Peace. I'm hit! Kill him. Gasning inbound. Marking you safe zone. Enemy UAV overhead. Moving. I'll fix you up. I'll fix you up. Fucking A, man. We just did not have to push in there. No, I know we didn't. I wasn't trying to. I was just getting my goals. I was coming back to where you were. Three-five remain. Two will knock that one. Good, game on. Come back stronger, Nick. I got to work. The storage, I knew they were there. Because I've been taking them to go. No tiene nada nadie para el chito Bueno, me está invitando Alex y yo tengo que jugar ahorita con los muchachos, con el vulgo y la gente Porque Luis me está invitando Digo Luis, Luis, que Alex Y ahí está el rancel ese que habla mucho Yo lo muteo rápido, tú sabes que yo le doy mute Si, me queda algo Me invita que sea la duda Ahí está Luis, ahí está Luis, entonces yo invito a rancel porque a veces es bueno con el sniper, el vulgo está ahí pero Yo juego con quien sea tío Es que no quiero que pelee como ahorita No, no, con Hasistán no No, no, con Hasistán no No, con gente que tú traigas yo no voy a ver esto Pero o sea que siempre Siempre la gente que Que no conozco Se ponen a la mierda Hasta que se animan y me invitan Perros ¿Cómo va a ser? Hasta que se animan y invitan a uno Eso digo yo de ti, claro Es que tú, es que tú, es que tú, es que tú, es que tú no, tú no me has jugado a multiplayer y nadie juega a eso ¿Si? ¡Jajaja! ¡Nadie me voy a ver eso! ¡Jajaja! 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 Ya tú estás cansado de jugada múltiple Ya tú sabes todo lo mapa, los trucos ¡Ven para Wadson ya! Es que Wadson siempre me están matando ¡Jajaja! 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 Pues, vámonos de trio entonces ¿De trio? ¿De trio o de cual trio? ¿Pero te conté aquí? ¡Jajaja! 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 ¡Dime Ransel! ¡Oh! 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 ¡Ok! 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 ¡Yo ni me había fijado! ¡Yo te dije a ti! ¡Tú no me quedes! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Toma que tres Ah, ahí voy, ¿no? ¡Gracias! ¡No me he coming! Use yellow glasses, don't use them glasses no more. Use them glasses to read, don't use them to take pictures. Enough practice, time for the real thing. I thought he was going to say something about your lip liner, he said something about your lip liner. Enemy soldier incoming. The crooked, real bad. The crooked. You got big ears, I'm sorry. If you see my great-great-great-great-grandma's ears, those suckers were big. They were. Mamatuna, that was her name. Tuna. Mamatuna. Her fucking ears were huge, nena. She was white, and my grandpa came out brown. Where are we? Where are we going? Let's go to here to see if this guy can hold the push. Anyone need it. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Well, they were dead, they were dead. We're dead. We're dead, crazy. We have people up there. They're dead. They're dead, they're dead. They're dead, they're dead. They're dead. They were dead. They're dead. They're dead. They're dead. Fuck. 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 Fuck this fight, and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Fuck. 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 Fuck the fuck out. Maté a uno Yo voy para allá porque yo voy a morir también No sé que yo voy para allá Ah me mataron Mira Peluchito Cuidado Peluchito viene uno por atrás Pero el que es tomado porque estamos todos aparte El equipo está encerrado a Goulet Survive in earnest de re-deployment ¡Suscríbete al canal! 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 Por fin, carajo Esto es la M4 con 10 balas Este, Luis Mira, si viene El que venga con cualquier shotgun, cabrón Tú tienes la M4 con 10 balas ¿Cuál es esa? Esa es la escopeta No, ok, mira Tú sabes que a veces A ti te matan con escopeta, ¿verdad? Sí, pero es que clase de pistola Tú me hablas, ¿en qué clase? Esa es un rifle Un rifle La M4 Estoy bastante seguro que lo usaste Pero no es la forma que yo lo he hecho Con los 10 balas The 10 balas, it hits harder, bro And if you like to use Two guns at the beginning And then get another loadout That's the gun to use, bro That bitch is stupid, bro Yeah, bro, speak Spanish, bro But I don't speak English I... I... You don't know... Shut the fuck up I don't know... I don't know... Put it under me... Sorry, put it so... Jesus... This guy is crazy Don't ignore him Hey, bro, I don't understand Hey, bro, I don't understand No, 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 okay Can I go? Check your gear and weapons Planes are making ready for deployment No I'm gonna do it No, 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 no No, 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 no pero si ese circulo que está cerca de la torre, el punto es la torre para la torre i took that helicopter with this fucking minute i see that shit, i'm still in the air no, 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 no oh acuérdense cuando nos vamos para el medio para el medio para donde va todo el mundo hay que ir a marcar hay que ir a marcar para abajo Es una buena locación aquí. Esta es una buena locación aquí. ¿Ven gente yendo para allá? Yo no veo a nadie todavía. No te voy a decir nada porque vamos a quedar acá arriba. Dale, ¿cá hay tú? Está Luis. Ustedes están arriba, ustedes todos están arriba. Yo todavía estoy acá arriba y no veo a nadie que haya caído ahí. Si avanza pueden coger el low-down, entren para adentro. SMG, over here. Uno. Oh, sorry, I didn't know what I was going to say. No, 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 no. No, 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 no pero speak, speak tambien va con eso esto es lo que estoy diciendo pero speak es, significa escucharlo? no, speak, speak es que lo diga habla y dile habla tu vas a tener que pagar estos tigres para que te enseñe inglés esto no es gratis no no, junte esto no lo que he pagado el tigre esta carron no lo que pagar estos tigres ahhh no estoy jugando estoy jugando no son cosas sencillas que me gusta mucho el inglés pero no voy a aprender bueno por lo que he escuchado saben porque lo dicen bien ¿Alguien necesita esto? Sí, sí, a mí me encanta We got loadout, we got loadout money Yo tengo, mira, hay una caja de municiones arriba Y yo tengo uno La piedra, la piedra La pedriatra I can change it Otros, you might be on the bounty target, sort them out Yo estaba chiquito, me llevaba a callar Y yo tengo como algo Vamos por el bender Vamos allá Hay una caja, ¿Dónde es que está arriba? ¿Tú estás arriba de mí? No, está arriba de mí, el parque Aquí arriba Vamos a coger el helicóptero, tengo un Chofi Heading there Sí, 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 vamos con el helicóptero, vamos a comprar el Lara Vamos por aquí, subo Vamos Coño, y que lo cae peluchito con la caja del diablo es? Uy, ya la cogí Vamos a ver Otra vez No, no, no No, no No, no Bender aquí Ya, yo supply No 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 Esposito Navajando Ay, no Estado delío Una 等等 ¡Vamos a comprar la venta aquí! ¡Vamos a comprar la venta aquí! Es Conseguir una venta es más Simon ¡Vamos a pleditarles! ¡Ey yo necesito de merci Marys! ¡Sonic stop-in este bus! ¡Contra el jugo un undero de 된a! Adiós donors ¡Ajá! ¿Alguien necesita? ¡Buenos! 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 Seguimos aquí. ¡Elo está listo! ¡Elo está listo! ¡Elo está listo! ¡Elo está listo! ¿alóa ahí? ¿que querían picante? ¡No querías! ¡Usted le quedaría un vieja! ¡Ahí está! ¡ Se lo mataron tres subiendo aquí! Se lo mataron tres subiendo aquí a su parado no tiene placa extra yo no tengo nada yo puedo ir a comprar yo creo que yo tengo para ir a comprar este yo tengo yo tengo yo voy a bajar espete que yo te cubro de aquí tranquilo cálmate oh falta dinero va 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 en la naranja que va voy para allá toma eddie gas is closing here relocating the same zone comprate comprate las placas si hay suficiente yo voy a comprar las placas compré lo que quiera compré tu uav mira y des el logra vos otra vez como que el logra no 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 toma mira ahí esto te hará como que ha hecho no 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 vamos a bajar aquí vamos a bajar aquí vamos a bajar aquí vamos a matar esa corolla dale zúmbale zúmbale a ver el coche lo zúmbale yo no veo de frente se tiro Están tirando abajo Están tirando Están tirando Se tiró Se tiró Hay muchachas aquí Hostiles drop in into the area Watch the sky Oh Oh I see that they are in the ceiling There he came There he came Wait, wait, wait They come, they come They come It wasn't like that It's right It's right It's me You want to revamp? Get up It's you I gave him a helicopter I gave him a helicopter I gave him a helicopter They have resumed Here, here Oh 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 Fuck Position mark Call to fire Teammates in the Goulet If they survive they can redeploy Oh my God This is my best Yeah, the best we were We also wanted to Take Teammates in the Goulet If they survive they can redeploy I can't lose Oh, but I didn't know your teammate Was sent to the Goulet They'll fight for a chance to redeploy Oh Can anybody see that whole car? If you're holding the Goulet Yeah, but can't nobody see that? Oh Oh, man Oh 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 Ahí está por el medio. Está por el medio, Eddy. A tu izquierda. Está por donde estoy yo aquí. Está por aquí. Vuelve a la prueba. Ganaste, Eddy. Sí. He's on your right, middle, middle. He's on your left. Right, 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 right. Oh, shit. There are TB at this point. Yo, fucker. You couldn't give me any clear instructions. I fucked up. Now go sort this fucker out. You couldn't have done it any better, dude. It's just me over here. Hehehe. Oh, what a lucky bitch. We're sending you back to base. It's not over yet. Your team can still buy your release. Bullshit. What time is it? It's already eight. Eh, 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 eh. All drive, $10. Put in my vacation tomorrow. Yeah. I'm going to take a vacation. I'm going to take a vacation. Saturday. Then I got to go on Sunday. Then I got Monday out. And Tuesday. Oh. No, I'm going to take a vacation. Oh. No, I know. But it was either I miss. And I don't get paid for it. The other day. I don't want to dragon on Zach. No. No, don't… Yeah, you're still here. Fall Jamal Roy! The third day, the third day. One ass full baby. Would you guys give me my card? I hope I did that. Oh my god, why all these cards? I have so much of these You don't have to say nothing, just play the game Oh my god, you looked at my cards a little bit Oh no, I won, I won Hey, hey, when I look at my cards Josiah, when I look at my cards I feel like you're in trouble No matter what you got Oh my god, you changed it? I changed it Oh, thank you, Tio See, he says Tio, right? Uncle, Tio, 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 Tio Okay, I want to... You have to be like a dog Tio, Cleo Yeah, get that pronunciation better Why don't you play? Because you guys suck, I'm the best I'm the best, I don't want to play with y'all Because y'all niggas suck I'm in a different league, man When it comes to fucking playing Uno I'm the master Of all masters Hey, man, I ain't drawing, nigga You go have me drawing What the fuck? They're garbage ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Si hago esto, puedo hacer ese? ¿Puedo cambiar el color? ¡Vamos! 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 ¡Momentemente. ¡Vamos! Decentre즈 operadores ¿Vamos! ¿Puedo hacer esto? ¿Quieres necesito esto? ¡Suscríbete a mi canal! ¡Sí! ¡Suscríbete a mi canal! It's time to go to hit back There's a team. There's one team No, no, you know what... ...don't put mascara... Jamalmy, at視avier. Oh, no going with salutar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ruys! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Haz is here! ¡Suscríbete al canal! No, todavía F***, ahí sí me mataron ¿Te mataron? Me dio a uno nada más Es el más duro que me mataron Eddy está en el espondel Está en el frente de ti, está en el frente de ti Está en el frente de ti Luis, ¿te mataron? Sí ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? No sé si hay gente ahí, es el único problema Vamos a subir los dos primero Vamos a subir los dos ¿Cómo se tiran? Sí, después el mapa de ellos se tiran ¿Verdad? Saludito pero... Ajá, me dio ¡Cállate que yo sé de esto! Vamos a ir a la zona segura Ok, si no hay nadie, si no hay nadie Es que la torre está fuera Es que el aeropuerto no está looteado Ustedes guarden dinero para un loro y para nosotros El aeropuerto, tú piensas que no va a estar looteado Nadie sabe, loco Ahí están los contratos Enemies UAV, overhead Lleguenle, lleguenle aquí, lleguenle aquí Ya le mandé esa corona Que está por eso Moving here A torre ¿Alguien necesita esto? Si lo van a hacer acá los breves ¿Qué va a hacer Popo? Si nos vamos ¿Crucen? ¿Crucen para que lado? Espérate, me la agarró aquí Tranquilo Vamos a ir abajo Vamos hacia abajo Vamos hacia abajo Qué fue ¿De qué es low? Es que la que quiero ir ¿Es que el riesgo es de adultos? O sea, bew�se ¡No, es que el riesgo es de adulto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Yo voy a estar ahí. Heading there. Tu objetivo principal es matar a todos. Objetivo updated. Secure esa posición. Vengan para acá, mellón para acá. Mala verga, yo no puedo. Vamos, vamos, que estamos solos. Yo estoy cerca de Popo, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¡Vamos! ¡Ransen, mírame! ¡A la verga! Vamos a pelear, para allá, vamos a pelear. Niñetas. Tienen pistolas. ¡Tengo que ir a por aquí! Ya, pero con cachaço me mató, Dios mío. ¡Tengo que ir a la puerta! ¡Isto es el fuego, por aquí! ¡Tengo que ir a la puta, Loco! Yo siempre estoy atrás, siempre están adelante. ¡No te muevas! ¡No te muevas, Loco! ¡No te muevas, Loco! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Yo a veces ni quiero disparar, porque yo prefiero dar cachazo, porque no es cachazo ni una vez. ¿Dar cachazo también? Es que es incómodo cuando tienes un arma arriba. Tú puedes dejar que se te pegue un maldito cabrón, tú tirándole tiros desde hace rato, dándole un petazo. Tiene que romperle el escudo y le va a gastar, y él con dos gallazos te rompe el escudo y te va a destruir. Tranquil, pero vamos para acá a lutear, vamos para acá a lutear. ¿Dónde está aquí? El team mate is redeploying, stand by. ¿Dónde está aquí? 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 ¿Qué necesitas? ¿Y esto? ¿Qué está aquí? ¡No, vamos a comprar Lora! Vamos a comprar Lora, vamos a comprar Lora, vamos a comprar Lora, que si no no quiero que lo que pueda pasar está ocurriente, vale, 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 vale. ¡Como más plata! ¡Como más dinero! ¡Hay dinero! ¡Como más dinero! ¡Como gané, para acá a limón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Load out! ¡Suscríbete! Ok, compré la caja del momento Ok, compré la caja del momento ¡Suscríbete! Copy, Castrol Alicottero 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 Nadie cogió la bazooka Alicottero 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 Ok ¿Estás bien? Reposición ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah pues loco, hijo ¿Vamos a quedar? Espérate, vamos a matar gente ahora Luchito, que sea más que yo Espérate, vamos a ir allá Bueno, yo llevo tres No, bro Estoy ganando Eso no es nada Con dos disparos yo me hago esas dos Ok, dale Yo te voy a ver, a ver si es verdad Jeje Después no te quilles ¡Que me mataron! Ok, vamos a ver ¿Qué tal? No, que yo no sé cómo me mató ¡Que tuja! No, ustedes lo mataron, lo mataron No, 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 yo no digo Yo no digo eso, que no sé cómo me mató Eso, yo puedo decir otra cosa Pero yo estoy seguro que eso Que en el Gulab cuando me matan Psicopatamente yo digo Yo digo Miel, ¿y cómo fue acá la mató? No, coño Atrae un motor Motorcito Viene, 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 viene Oh, Bunker Camión, 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 helicóptero Y allá lo La banda entera ¡Vaya! 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 ¡Mira! ¡Tumbe el helicóptero! ¡Ya! ¡Que no! ¡Gialo! ¿Pero por qué esta tormenta está tan rápida? ¡Gialo! ¿No va a poder con la tormenta? ¡Gialo! 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 ¡Ey! Una pregunta ¿Es posible que yo encima de un carro De la moto Otro me choque y me mate también? ¡Gialo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo no sé el poco de la sangre! Bienvenido al gulag, si sobreviviste ganas tu libertad Pero porque ustedes me dan estas mierdas de pistola La lucha está en Están siguiendo amigos, se preparan Están seguidos, están regresando a la base Están regresando a la línea de frente Están perdidos de la estación Sorte ahora o capturamos el objetivo Están arrucados en aquí, estamos llevando a ti de vuelta No, no No está terminado Tu equipo todavía puede comprar tu releas WTF ¡Ay mi madre me salió! Ya diablo con lo que pasó ahí Sí Dimeajo la runway de frente Tu no estoy haciendo el rato Jijiji ¡ basilis ¡Bien!" Hele, te voy a jugar más y voy a dejarunge un rato ... ahora de 30 min ... Periodista ... del��cando Y voy comentando ahí Calligo 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 o K Yes Diablo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Incoming! ¡Enemies dropping into the AR! ¡Incoming! ¡Enemies dropping into the AR! Hace que se hagan. Es hora de hacer esto. ¡Puedes ver! ¿Vas a lo vas a poder? ¡Suscríbete a los otros dos. ¡Oh! ¡Para que loories! ¿Donde vamos para la presión? Sí, ahí ya. No, le necesito ir. No, le necesito ir a la sala. ¿Donde vamos? ¡Apunté! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Es que es lo que vamos a hacer. Toma, hay canciones, cabrón. Hay canciones, cabrón. ¿Cómo estás haciendo canciones? Odio, cabrón. Tripeada, eso mismo es lo que yo estaba pensando, cabrón. Te voy a hacer un tema. ¿Qué es corto? Yo estoy allí, estoy cortando. Ah, visito. Odio, cabrón, en la música. Tú eres un cabrón, cabrón. Mira, como veinte minutos, como veinte minutos de largo yo hablando. Cabrón, ¿te recuerdas cuando te cogimos? ¿Te recuerdas cuando el difunto empezó a hablar de todas las cosas? Que lo cogimos cagando, todo eso, todo eso. Tú eres un cuerpo, cabrón. Lo tuyo es el de las mujeres, cabrón. Tú fronteas por ahí como si tú... Tú no lo queabas a King Kong, cabrón. Tú no lo queabas a nadie. Odio, cabrón. Me dice... ¿Por qué haces a gritar? Objetivos update. Mueve a la siguiente sitio. ¡Pues! ¡Qué locale! Mira, sé dónde esto. Mira. Mira, yo tengo conflicto y... Mira. Ustedes tienen a la visita y coondan en su balbería. Me dicen, caen su cuerpo. ¡Muchas! Aquí sale el la chuche de un cuerco y esto. ¡Ya! lo van a botar Dios lo cabrón, ese es bueno y grabarlo cuando lo boten para ponerle Facebook cabrón, nosotros somos malos con la música ese cabrón se la buscó por eso es que yo no le tiro porque yo digo que el caga uno esa canción, esa la partió a él él no pudo ni revivirse por eso es que yo no le tiro cabrón, si él no pudo contestar el cagao y nosotros nos repetimos nosotros tenemos temas diferentes ese tipo está loco, por eso yo lo ignoro es tipo un huele bich pero dice tirme tu sodución que de verdad él viene ya está en un verso ahí y yo le dije ya no está pero lo pon hier que es algo que tú tengas casa ¿qué? el que está llamando con lo que tu dijiste enemigo de UAV en adelante y despues al final para que tirarle este huele escuchate un tema en vez de tirarle ya que has mordido gas is moving la verdad es que ya na 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 ya el chavo ya el chavo ya el chavo es este huele en donde en donde dame luiz yo no se donde estan apúntalo dame a mi dame a mi chavo dame luis dame a mi chavo tu eres mas malo jajajajajajajajajaj new objective identified Hey, compre en la caja de placa Get through the safe zone Fly station identified La caja de placa Hey pero tirá a la caja de placa Ok, patrón All supply boxes found, solid work ¡Vamos! 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 Vamos avanzar, vamos a pegar su otra lupa ¡Vamos! 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 ¡ meer en la cavera! ¡A la toque! Me limpiaron Me limpiaron Me disculpe Trump Yo voy a ir a comprar obligados Ya ya como la jugona Aquí están toditos Yo morí porque aquí están todos Vete, vete, vete Vete Ya que nos mataron uno a uno Ah no guay yo te lo dije Uno a uno, caramba Que nadie está jugando Como que nadie está jugando Una poca vergüenza Que carajo tú estás hablando ahí Blando ahí coño ahí de cacao y vaina Vete Estaba hablando de tiradera Con gente que no vale la pena Usted sabe Por acá por el barrio En donde yo estoy Un chobaco que vivía con nosotros Lo cogimos cagando e hicimos una canción Que le decimos el cacao Estaba sentado encima del toile Como un mono Y le decimos el cacao Pero él es conocido por cagar los Bateman Por año, por año Un día se puso a joder con nosotros Después que Yo le he dado la mano El cuñón mío le ha dado la mano Le hemos ayudado Le hemos ayudado Dado techo Se puso el almir Mi canción es una canción El cagao hecho Que no nos la cruceaba Pero no me quiere que yo El cacao Si ya tu sabe Pero una canción cabrona tío Si Si Mira que We're bringing you home Why, por que me van a dar esta mierda Si tu equipo tiene el dinero Deben pagarme a un reloj Yo no entiendo como ese cabron me mato Eso solo es, era mejor Yo quisiera que me hubieran dado eso a mi Ahí viene, ahí viene No se ni como lo hice ¡Diala, cabrón! Yo no lo vi, pero veo que sobresaliste ahí, pues... Le tiré sin... sin apuntar. Ese es el mejor, es la mejor manera, papá. Y así que tienes que usar tu pistola cuando están cerca de ti. No apuntes. Y después de momento, apuntes de nuevo y te matas muy rápido. Eso lo hago con mi buzi. Yo me voy a arriesgar, yo me voy a tirar para el logro. ¡Oh, mierda, mierda! Tengo gente. Ya, lo para el logro. ¡Oh, puñeta! ¿Ves? Se la buscaste. Vámonos para atrás, vámonos para atrás, vámonos para atrás. Tienen que ir al logro. ¡Luisel! A mí en este... Lancer. Lancer. Al Lancer lo están buscando. ¿Ves? Y vienen... están cerquita. Estos. Para eso no voy a buscar mi rara, me voy a quedar quieto aquí. Ahora, ahora, uno solo acá. ¿Todo? El aire peluchito lo tiene encendido Lo amas Tengo miedo al calor No me imagino, tú no puedes ir a Puerto Rico Mira ahí, mira ahí, mira ahí Está por aquí Está por la pared ¡Toma! ¡Zero! ¡Espéjate! Están tirando de otro lado ¡Espéjate! ¡Ah, me dio! ¿Quién está por aquí? ¿Alguien por aquí cerca? ¡Estás bien! ¡Sienta! ¡Vela, vela, vela! ¡Sube para arriba! ¡Sube para arriba! ¡No, no! ¡No te inventes! ¡Si me tienes chale! No tengo ¡Por aquí! ¡Por esta entrada también! ¡Ah, aquí viene! ¡Cállense! ¡Que yo quiero ir! ¡Están tirando! ¡Están tirando! ¡Están tirando! Ok, vienen por aquí, vienen por aquí ¡Loco, de esa bulla que me molesta, por favor! ¡Espéjate! ¡Ummmm... ¡B1! ¡Grenate! ¡Por punnetas! ¡No lo maté dos! ¡Cuidado cuidado! ¡Viene de la derecha abajo! ¡Target! ¡Target! ¡Right here! ¡Ey! ¡Verele tuyo! ¡Target! ¡Right here! ¡Espéjate! 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 ¡Cúrame uno! ¡Cúrame uno! ¡Tú tienes que salir ahora! Ok, llame... ¡Soy a ti! ¡Ya, no tengo balas! ¡Puede la bala! ¡Puede la bala! ¡Puede la bala! ¡Puede la bala! ¡Puede la bala también! ¡ shit! ¡Estamos gañados... ¿De qué? ¿De qué clof Chicken? ¡Isla grande! ¡Sahora de alto calidad! ¡Yendo una orientedvisura! ¿Este está ahí no? No make me, Earth Ivka! No, entero Walter... No Make me think of me... Allá abajo están. Sí, lo tengo en el radar. Ah, mi beck. Ah, usted es. Lo maté. Cuidado que hay otro. ¡No sé! ¡No sabía! ¡Mira, lo bajé también! ¡Tumbao, para que no sea huele, bicho! Pero lo estoy diciendo. No bajen así, que ustedes están al garete. ¿Ustedes están viendo en el video? Ok, hay que salvar a Popo. ¿Dónde está la vaina aquí? ¿No hay nada? ¡Nope! Bender here. Get your supplies. ¡Ah, hay video! He vino a Victoria. Going this way. Instead of eating all the mushrooms. ¡Mushmanos! ¿Hay uno de los 40 metros? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 7 metros, arriba. ¡Está arriba! ¡No se muevan! Es difícil de entender, ahora. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Me van a tirar No Ok, me van a tirar Dinero Gracias Voy para allá Cuidado cuidado, vamos a ver, vamos a ver Por eso ustedes están aquí Me cojo a un logrado Yo te prometo a ti Yo voy a tomar las tres caras que necesito garantizar adiós y a diablo ea rayo era esto brother esta entrando esta entrando esta entrando por el primer piso esta afuera esta afuera sube sube esta afuera esta afuera sube sube cogele las placas para no vuelo bicho compra compra uno dame dinero ven para comprar uno compra a quien revivo no 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 a poco no me deja coger no me deja coger dinero no me deja coger dinero no me deja coger dinero hay otro mato a donde la casa de la gana se van a dar no muerto 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 ya no 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 abajo, tu me entiendes ahi dejame y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! AH you mothafuera Reloaded Micef! ¡Que te mal out of here you faggot! ¡Que te mal out of here you faggot! ¡Lolidon! ¡Fostil! ¡Pasiona para ofus! Thank you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. We've got a UAV on, please. We've got a flyover. Friendly counter UAV. Fuck you. One up top of the line. ¡Mucho! ¡Alios missile a la derecha! ¡Alios buster friends, inbound! ¡Push, push, push! ¡Aquil him on the right side! ¡Friendly counter UAV, active! Oh my god We're coming from the stairs on the right Fuck you Reloading Friendly UAV overhead I'll take this one I'll hop on Splash, good kill Enemy UAV on there UAB entering the A.O Contact 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 I see it's mine I see it's mine I see it's mine I see it's mine I know That's me El especio Popo Dímelo Vamos, vamos al otro lado Ahora si quieres Si quieres, si no quieres Lo que pasa es que como que Tengo que prepararme una pistola para esto Dale, metemos ahora No hay un barco 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 Vamos a verme a dormir, dale pa, LA CAMA ME LLAMA Jeje Omairi, te escuchas toda la canción de Omairi tirándola de Vick a Bad Bunny Si, ese Omairi esta cabron mon, ese tipo esta loco Loco lo que este ese tipo A recordarte, tu sabes, una de las cosas que Dios hizo, que Dios puso en los 10 mandamientos, una vez ya era no juzgar, verdad That's right Y no es por, por mucho, no, puedo decir que era por matar y, pero mucho más era, porque la gente cuando veían a Jesús, los creían que el era loco Por las cosas que el decía, tu no entiendes, la gente lo que tenia como que el era loquito Y Por eso es una de las cosas que, no juzgue, porque, tu nunca sabes, tu no entiendes, tu Nunca sabes que Dios Yo digo que, yo no juzgo, pero eso es una historia igualito que, pues no sé, como el Zika Se japeaba Se japeaba Después se metió a la iglesia Después se salió de la iglesia para volver a japear Después se metió a la iglesia otra vez ¿Qué? ¿Pero tú viste lo que él está haciendo ahora? Él está, yo creo que él está predicando Sí, pero, las canciones que tiene el Zika ¿La qué? Las canciones que tiene el Zika Cristiana Hey No las he escuchado Hay una que, que él está rapiendo como si él fuera Cristo Hay una que, que él está rapiendo como si él fuera Cristo Eso me sacó, ¿oíte? Eso me sacó, ¿oíte? Eso me sacó, ¿oíte? Que él no te escuché, loco Eso me sacó It took me out I had to jump in your labio again ¡Maldita! 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 ¿Va a tu seasonedado? ¡Maldita! 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 Estaba que subies ¡Suscríbete al canal! 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 Frente de UAB, por aquí. ah shit, get the fuck out of here si la madre este no esta viejo ya si si te parqueas al frente del televisor y te duermes no esta bien no 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor 3-1, Viper 1-1 on approach, ready for test. Enemy cluster strike incoming, take cover. Enemy UAV overhead. We are taking Delta. Enemy UAV overhead. Friendly VTOL jet on station. Yeah, together. We're not finished yet. Delta secure. Foot. Enemy UAV overhead. We've got support here on bound. Objective failed. Report for debrief. ¡Gracias! ¡Dale, Popo! ¡Me tiras mañana! ¡Dale, va! ¡Dale, chequeamos!